Le tengo que confesar hoy día algo. ¿Qué? Que me carga y que lo hago, y lo hago para la tele. ¿Qué? Uy, qué atroz. ¿Qué? Yo miento, señores. Sí, miente mucho. No ha hecho mucho daño con sus mentiras. Tengo que reconocer una mentira, Panchito. Que no le gusta nada. No. Odio con toda mi alma. ¿Qué? Mira, para la música. Mi carga. Detesto. ¿Qué? Hacer el trencito. Ah. Ay, me asusta. Uy, yo carga. Te he hecho hace tantas veces. Lo he hecho acá. Lo he hecho en todos los programas. Oye. Depende. Vaya. Tengo. Y vamos todos. Esto, esto, esto me carga. Aprovechemos. Esto. ¿Me carga? ¿Me carga? Ajá, lo que hago. Esto me apesta. Ya, Ricardo, ven. A trencito. Me carco. Esto es típico al matrimonio. Nadie quiere. Esto. Ya, Solán, que el trencito, ven. Venga, venga, el trencito, vengan al trencito. Vamos. Acá. Vamos, vamos, vamos. Y te vas de mí. Ya, pues, un entero. Venga, pues. A ver. A público, venga. Ricardo, no ven aquí. Y estaré esperándote. Acá. Y a Riquelto, ven. Aquí, por la calle. Amor. Que un baile, le parta un rap, que le mando vivencia. ¡Oh! 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 Que vaya bien, por vos. ¡Oh! ¡Oh! Mamá, mira qué está pasando, y tú no sabes por qué. Entonces anda a buscar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es la escoba, este es la escoba! ¡Oh! ¡Este es la escoba, este es la escoba! ¡Este es la escoba, este es la escoba! ¡Este es la escoba, este es la escoba! ¡Este es la escoba, este es la escoba, este es la escoba, este es la escoba! Oye, ¿qué pasa? Jack, escúchame, retiro lo dicho. ¿Qué? Es que ahora lo pasé bien en el trencito. Es que es con nosotros. ¡Me di un almohador, no!